Hoy os traigo 25 cosas que creo que no sabéis sobre mí Cosa número 1 Tengo un hueco en la cabeza Cosa número 5 Tengo tripofobia ¿Por qué lo he hecho? Esa perrita tengo que deciros que no es mía Es de mi novio Se llama Aura y es la perra de Matías Tengo 3 hermanos Y los 3 son de padres y madres distintos